Bueno, a ver, enseña la muñeca, venga. A ver, a ver, a ver la banderita. A ver, banderita. ¿Por qué has tocado la de Venezuela, Freire? No te la has dado. Vale, chicos, escuchadme. El juego se llama Busca la bandera. Busca la bandera. Si entendéis esta fase, la otra la entendéis perfectamente, ¿vale? Pero necesito que me estéis atentos, porque si no os perdéis en el resto del juego, ¿vale? Ese país que tenéis ahora mismo en la mano no sirve. Pero yo que vosotros iría mirando las banderas de los compañeros. Yo que vosotros. Ahora escuchadme. Ahora escuchadme, te digo, te digo. Escuchadme. Escuchadme, chicos. Os voy a dar un papelito. En el papel pone el nombre de un país. Y en las siete porterías hay una lista con países. Como estas, ¿vale? Entonces tenéis que ir a la lista en la que vuestro país esté en primera posición. Por ejemplo, a mí me toca Micronesia. Yo te do un papel en el que pone Micronesia. Visto, escuchadme que os faldáis. Un papel en el que pone Micronesia. Tenéis que ir a una lista de las siete en la que el primer país pone Micronesia. Y ese país va unido de un guión a otro país. Por ejemplo, pone Albaño. Ahora tengo que ir a otra lista en la que el guión esté en segunda posición. Aparece primero Albaño y el segundo. Aquí, Albaño sale en segunda posición. No que me salga en el guión. Que salga en segunda posición primero. Y Albaño se lleva a otro país. Pone Colonia. Colonia con dos palos, tercera posición. De uno, dos, tres. Se va guiando un país a otro, ¿vale? Hasta que Llegué al duele. Y el otro lleva a un país a otro. Yo te voy a decir que te voy a decir que... En esta fase son los dos a los cinco primeros que lleguen. O sea, cinco a uno. ¿Vale? Y se suman los cuentos para siete. Son dos minutos. ¿La había entendido? Sí, pero hay que correr mucho. ¿Juego motor? Mítelo. Mítelo, más buscando al país que queda al país. Yo te doy un país aquí. Y quieres buscarlo en una de las listas en primera posición. Ahí. Ese ahora mismo no es. En primera posición. Y ese te lleva a otro. Ese lo tienes que buscar en otra lista en segunda posición. No quiere decir que porque yo haya visto una lista en un país no puede volver a esa lista. A lo mejor sale ahí en sexta posición. Y que necesito. ¿Vale? Nos dividimos. El equipo rojo a la derecha. Mítelo a la derecha. En las seis. Siete porterías. Está en las siete porterías para la cara. ¿Cómo estás? ¿No me llevas en tres minutos? El primer ejercicio es meter la boca. ¿Sale lo que hay en la izquierda? Que no lo vean. 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 Se te va a la derecha. Y que no lo vean. Se te va a la derecha. Que no lo vean. No lo vean. Es su cordón. Ya sé. Un. Llega al pie y será aquí. Se va a la derecha. Se va a la derecha. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Escuchame una cosa! ¡Dilo! ¡Si yo dilo! ¡Eo, Eo! ¡Oe! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Eo, Eo! ¡Oe! ¡Está preparado! ¡Vamos aquí el pushy de igual! ¡Los cinco primeros que lleguen puntúa! ¡Preparados, listos ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dilo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ah, ah! ¡No! ¡Esa no hay! ¡Esa no hay! Están sonados, están comprobados, están llevados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Esto qué es? Esa no estará por aquí, ¿no? Madre, mira como fui esa bandera. ¡Morriendo, morriendo! ¿Qué te casas de acá? ¿Qué te casas de acá? ¿Cuánto va, profesor? Esa es la persona que no sabe cuánto tarda. ¿Pueden hacer las últimas calles? ¿Qué te casas de acá? ¿Qué te casas de acá? ¡Vamos! 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 A ver, chocate. ¡Vamos! ¡Dónde está, eh! Bueno, ya vete de nuevo, amigo. Oye, aquí le he tocado a Sarva, te digo, porque no has dicho... He dicho que él dice, en el entero ya, en el francés. Ah, vale. En Prado, ¿eh? Ya, ya, pero no sé, entonces, no sé, pensaba que lo diría hoy, pero... No te preocupes, no te preocupes. Lo miras, que como luego es del vídeo... ¡No, vale, vale! ¡Marta! ¡Mario! 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 ¿Alguien tiene bolivia? ¡Mario! ¡Mario! A ver... ¡Mario! 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 ¿Quién va? ¿Antonio después? Pues que empiece ya, que si no, no llegamos. Gracias.